El Centro de las Artes de Guanajuato invita a inscribirse y participar en el taller de introducción a los soportes y estructuras de encodernación para el libro de artista, que se llevará a cabo los días 13, 14, 20 y 21 de agosto. Este taller tendrá una duración de 40 horas. Se impartirá en el taller de gráficas del Centro de las Artes de Guanajuato en Salamanca los sábados y domingos de 9 a 20 horas. El cupo es limitado y los requisitos de inscripción son presentar el currículo de los interesados y cubrir el costo del taller que es de 500 pesos, que no incluye materiales. Está dirigido a grabadores, artistas plásticos, artistas visuales, público interesado en la producción gráfica y tiene como objetivo definir los aspectos formales, funcionales, materiales, estéticos y de producción básica de encodernación adecuados a cada una de las necesidades de los participantes, de tal manera que hay un acompañamiento y guía durante los procesos de creación individuales o colectivos, en la elaboración de distintos tipos de encuadernación. La instructora de este taller será la maestra Mireia Batillo Rodríguez, encuadernadora artesanal con 14 años de experiencia. Tatiana Ramírez, Bajio TV.